Y hablemos de Cristiano Ronaldo. Sí, el hombre de los récords vuelve a decir presente en la tarde del día de hoy. Y es que en el día de hoy estuvo debutando en el Mundial de Qatar 2022 con su selección de Portugal. Sí, primer partido de esta nueva edición del Mundial realizándose en Qatar 2022. Cristiano Ronaldo se convierte en el único jugador en haber marcado en cinco mundiales distintos. Apoteósico de los récords de Follow Me, los récords me siguen a mí, dice Cristiano Ronaldo. Tal y como lo apunta por aquí un montón de medios a través de Twitter y otras redes sociales han destacado este nuevo hito desbloqueado por parte de Cristiano Ronaldo. Único hombre en haber marcado en cinco mundiales distintos. Dice por aquí ni Lionel Messi, ni Pelé, ni Diego Armando Maradona, ni Ronaldo Nazario. Solo este señor puede decir que ha marcado en cinco mundiales distintos en toda la historia del fútbol. Respeto máximo para el bicho. Fueron algunos de los mensajes que se estuvieron viendo a través del mundo de las redes sociales. ESPN también se pronunció. Dice el primer hombre en conseguirlo. Cristiano Ronaldo, primer jugador masculino en convertir cinco goles en cinco mundiales diferentes. Vamos a hablar de los distintos mundiales en los cuales Cristiano Ronaldo ha marcado goles y ha dicho presente. Por primera vez en Alemania del 2006, Cristiano Ronaldo anotó gol. Luego, cuatro años después, en el 2010, en el Mundial de Sudáfrica, Cristiano Ronaldo anotó gol. Luego, en el 2014, el mundial que se llevó a cabo en Brasil, Cristiano Ronaldo dijo presente y anotó gol. Luego llegó el Mundial de Rusia, cuatro años después, en el 2018, y Cristiano Ronaldo nuevamente anota gol. Y ahora, en la tarde del día de hoy, en el primer partido de Portugal en Qatar 2022, iniciando ya su faceta en este mundial. Cristiano Ronaldo dice presente y anota su primer gol de este mundial, coronándose así como el único jugador de fútbol masculino en la historia del mundo del fútbol en haber marcado en cinco mundiales diferentes. ¡Gracias!